Hola, yo soy Jack y hoy vamos a aprender a conectar nuestras aplicaciones deportivas con nuestra cuenta de TrainerDay. Atento. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en el apartado Entrenamientos y planes en la parte superior derecha de la web. Por supuesto antes tendrás que haberte logado con tu usuario y tu contraseña. Una vez aquí, nos vamos a Ajustes, también en la esquina superior derecha, y al apartado Aplicaciones y Dispositivos. Como podemos ver, aquí tenemos la posibilidad de conectarnos a un gran número de aplicaciones deportivas, como puede ser Strava, TrainingPix, Garmin, Intervals.icu. Hoy vamos a ver exactamente cómo conectarnos a TrainingPix, Garmin, Intervals.icu y qué ventajas nos ofrece conectar nuestra cuenta de TrainerDay a estas aplicaciones. Para conectarnos a TrainingPix, simplemente tenemos que darle al botón Conéctate a TrainingPix. Lo siguiente que nos pedirá será introducir nuestro usuario y contraseña de TrainingPix. Ahora tenemos que dar permiso a la aplicación para que TrainerDay pueda acceder a los datos de TrainingPix y viceversa. ¿Qué ventajas tiene haber conectado nuestra cuenta de TrainingPix a TrainerDay? Si nos vamos al apartado de Buscar Entrenamientos y seleccionamos un entrenamiento cualquiera, por ejemplo al primero, y vamos a la opción Enviar a, vemos que ahora ya tenemos habilitada la opción TrainingPix. Le damos esta opción y el entrenamiento se ha enviado a nuestra cuenta. Si ahora nos vamos a ella, podemos ver cómo el entrenamiento aparece en el calendario en el día de hoy. Pero volvamos un momento a la opción de Conexión de Cuentas. Vemos que tenemos la posibilidad de habilitar el entrenamiento del día o Word. Lo vamos a habilitar. Si ahora queremos realizar el entrenamiento que hemos enviado a TrainingPix en la aplicación de TrainerDay, simplemente al haber habilitado entrenamiento del día nos aparecerá automáticamente. Vamos a verlo. Si ahora abrimos nuestra aplicación móvil de TrainerDay y vamos al desplegable que hay en la parte superior de la pantalla, podemos ver cómo aparece el entrenamiento de TrainingPix que previamente habíamos cargado en el calendario. Ahora lo puedes realizar sin ningún problema. Ahora vamos a ver el proceso de conectarnos a Garmin. Es exactamente igual. Sencillamente le damos al botón Conéctate a Garmin y seguimos los mismos pasos. Introducimos nuestro usuario y contraseña y autorizamos a que se conecte a la aplicación. Para el caso de Intervals.IQ es exactamente igual. Nos conectamos, introducimos nuestro usuario y contraseña y autorizamos a la aplicación a conectarse a nuestra cuenta. Si ahora hacemos el mismo proceso que hicimos con TrainingPix, buscamos un entrenamiento, por ejemplo este de aquí, y le damos a enviar a Intervals.IQ, que como vemos ya está habilitado. Lo hemos enviado y si nos vamos a nuestro calendario de Intervals.IQ, vemos que el entrenamiento aparece en el día de hoy. De la misma manera que lo hacíamos en la cuenta de TrainingPix, si en Intervals.IQ habilitamos el entrenamiento del día, ese entrenamiento que tengamos en el calendario de Intervals.IQ aparecerá en nuestra aplicación de TrainerDay para poder realizarlo hoy. Y esto es todo. Espero que te haya sido útil y seguro que así podrás aprovechar mucho más cualquiera de tus aplicaciones deportivas con nuestra aplicación web y nuestra aplicación móvil de TrainerDay. Gracias por tu atención y no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Un saludo.